La cantidad de jugadores lastimados para la selección de Francia, y vean esto, la maldición del campeón cuando el equipo galo fue campeón en 1998, eliminado en fase de grupos de la siguiente copa. Luego, Brasil campeón en 2002, superó la fase de grupos en 2006, pero Italia fuera, España fuera en 2010, Alemania en 2014 fuera, y ahora Francia, que es un hospital, mi querido Betao, sí se ve muy maltratada, y ya sin Karim Benzema, hijo de Shams, no, no, no quiero a Iñak, no quiero a nadie, nos quedamos con 25 jugadores. César de Panes, César, las dijo, ¿no? Muy necesario. Mira, yo creo que tienen tantas broncas en ese vestidor, que a mí me queda duda, porque la realidad es que no sabemos, no sé si Mariano y yo le digo al niño, a Paco, niño de toda la vida, el apodo, ¿no? Pero yo no sé si realmente sabemos cuál es el diagnóstico de Benzema. Yo cuando leí que decía que estaba tocado de una pierna, que tenía un golpe, como si fuera un dormilón, yo creo que por ahí, no sé, me puedo equivocar, porque no estamos dentro del vestidor, pero tienen tantas broncas en ese vestidor, que en una de esas ni quiso ir, ¿eh? A ver, ¿saben qué? Con toda la grilla que tenemos aquí adentro, mejor... Sí, Paco Mariano. Me quedo tranquilo. No, 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 no. En la noche, ayer por la noche, cuando terminábamos de grabar, surgió la noticia, y al principio era un rumor, pero después hubo imágenes de Benzema saliendo de la clínica donde le realizaron los estudios, y tenía un problema en uno de los cuádriceps, algo que no le iba a permitir primero estar al 100% y después recuperarse para los primeros partidos. Tal vez si Francia hubiese llegado a la final, Benzema hubiese estado disponible, pero el francés, jugador de Real Madrid, dijo, no puedo, prefiero dar un paso al costado, pero a diferencia de otros años, este equipo francés me parece que no tiene problemas internos, ¿no? Como se han querido manejar. Solamente lo de Pogba, pero quedó en el pasado. Como si los hubo en 2010, ¿no? Se acordarán con Domenech y el tema de la astrología. Y recién también en la Eurocopa. El vestidor completamente destrozado, ¿no? Sí, en la Eurocopa también anduvieron con broncas ahí. Pero Paco, esta selección entonces sigue teniendo el poder para ser campeona del mundo, ¿no? El plantel sigue siendo muy poderoso. Mira, a diferencia de otros técnicos, yo creo que Deschamps sí conoce bien lo que tiene. Y tiene dos armas muy importantes, Mbappé y Dembélé. Que si te defiendes bien, porque tampoco su medio campo es que sea de una experiencia muy grande. No tiene experiencia, pero tiene calidad, ¿no? Tiene mucha calidad. Y tienes a Rabiot, que también quieras o no, ayudará. Entonces, si tú te resguardas bien y juegas al contraataque y a las transiciones cuando recuperas la pelota, son jugadores que están muy acostumbrados a esa transición. Y bueno, yo creo que a lo mejor Giroud puede jugar o Griezmann de falso 9. Y yo creo que las transiciones, y ellos son buenos definidores. Entonces, yo creo que también sigue siendo un candidato para ser campeona del mundo, porque puede cambiar su estilo de juego. Así ganaron el Mundial pasado, con transiciones. Giroud, que era el 9, no metió ni un gol. Y creo que puede ser la misma situación. Antoine Griezmann, me decían por ahí, que la idea de Deschamps era jugar un 4-3-3, jugando con Griezmann como interior de muy buena fuente, nos lo informaban. Hoy, con todos estos cambios, seguramente Antoine podrá jugar por detrás de Oliver Giroud. Y, como bien dice Paco, explotando las bandas con la velocidad que tienen. En el medio campo, con Chuameni y con Camavinga, tienen mucha calidad, pero poca experiencia en este tipo de torneos. Sí, de acuerdo con ustedes. Es un equipo muy competitivo que tiene que levantar la mano para ser multicampeón.